Hoy, en A Quien Corresponda. Incapacitado de por vida por accidente automovilístico, buscan una indemnización justa. Denuncian negligencia médica tras ser sacado de un sanatorio en mal estado de salud. Desde pequeño busca cumplir su sueño, conocer a su ídolo. Hoy, en A Quien Corresponda. El accidente ocasionó que Silvestre perdiera la pierna izquierda, que lo obligó a incapacitarse del empleo donde es chofer. Denunció el hecho el 3 de octubre del 2018 ante el Ministerio Público en Neucalpan, Estado de México, por lo que citaron a ambas partes para declarar. La señora en el acta declara su culpabilidad, tal cual, o sea, como fueron los hechos. Silvestre recibió atención médica en el IMSS, por lo que no necesitó apoyo económico para las operaciones. Sin embargo, el accidente le causó una discapacidad que de por vida le va a ocasionar gastos, como terapias, renovación de prótesis, medicamentos, entre otros, por lo que pidió a la aseguradora de la mujer que lo atropelló una indemnización. Esta se ofreció a dársela siempre y cuando presentara comprobantes de los gastos de atención médica, mismos que no puede obtener, ya que el IMSS no expide facturas, por ser un servicio gratuito para los derechohabientes. De plano así nos dijo que no podía pagarnos nada, puesto que no teníamos facturas. Silvestre ahora vive la incertidumbre, ya que no sabe cómo podrá solventar los gastos de la discapacidad y a la vez cumplir con su responsabilidad en el hogar. Me preocupa mi familia. Hasta ahorita, hasta la fecha, tengo mi trabajo. No sé qué pueda pasar mañana. Por ser chofer, igual me pueden correr. Busca el apoyo con asesoría jurídica y la atención de las autoridades para resolver el problema que afecta la tranquilidad de su familia. Con imágenes de Fernando Guerrero, Yesenia Santiago, a quien corresponde. No se siente listo, no está seguro para regresar a trabajar y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. No nada más es ya, ya listo, ya puedes caminar. No, necesita terapia y necesita ser escuchado. La otra parte ya reconoció su culpabilidad. Bueno, pues bueno, 70 años, la gente de 70 años puede manejarse, claro, siempre y cuando cumplan con ciertas características. No es una limitante, pero hay quien ya no debería manejar a los 70 años. Bueno, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia de Estado de México. Ojalá que contemos con todo el apoyo de la Fiscalía en el Estado de México para dar seguimiento a esto. Bueno, pues la Conducef no pudo atenderlo. El caso como tal le están dando al Seguro, le están dando al Seguro Social. No es seguro del otro. Vamos hasta Guerrerón, las plataformas donde se lanzan más de 50 clavadistas a diario en la quebrada están a punto de colapsar. Gloria Escalera nos tiene todos los detalles. Es una de las razones por las que miles de turistas llegan a Acapulco cada año para disfrutar de una forma distinta de la puesta del sol. Son los clavadistas de la quebrada, ícono de este destino a nivel mundial. Somos el ícono de Acapulco y, bueno, me atrevo a decir que de México. Entonces los turistas cuando vienen a Acapulco lo primero que vienen es la quebrada. Pero para los más de 50 clavadistas que a diario se lanzan de lo más alto de los acantilados, el riesgo es mayor al que de por sí enfrentan. Ahorita está por colapsar donde nos paramos ahí para lanzarnos. Entonces nos beneficiaría de la forma en que podríamos estar más cómodos a la hora de realizar el calentamiento antes de lanzarnos. Las vigas metálicas de 6 metros de largo y 4 pulgadas de grosor lucen al descubierto, igual que en 2017, cuando los trabajos de ampliación de la plataforma de clavados de la quebrada se suspendieron por no contar con los permisos de impacto ambiental. Es algo espectacular y aparte vamos hablando como es un patrimonio nacional. Este ícono de Acapulco está por cumplir 85 años y quieren festejarlo en mejores condiciones. Pero a pesar de las dificultades, los clavadistas de la quebrada no paran y se dicen listos para recibir a los turistas durante el verano en Acapulco. Para quien corresponda, Gloria Escalera. La quebrada la está protegiendo por cuestiones ecológicas. Está fabricada, la quebrada no existe. La quebrada fue fabricada. Sí. La quebrada no existía. La quebrada fue... Bueno, te doy más datos. Vémoslo buscando, Chibi. Construcción de la quebrada. La quebrada fue hecha a base, primero, en una época pico y pala para abrir ese hueco, para que dejara circular el aire en Acapulco porque las enfermedades estaban a todo su apogeo. Será que poco más de 100 años porque los clavadistas están a punto de cumplir 85. Y después de esto no se acabó, ya le entraron con dinamita y otras cosas. ¿Ya lo encontraste, Chibi? No, hombre, estás muy lento. De veras, de veras, de veras, Chibigón, pau, pau. Pero bueno, la quebrada... Aquí lo tengo. El calor estaba sofocando Acapulco. La población tenía unas enfermadas tremendas. En 1934 empezó esto. El doctor de la corona española, Francisco Javier Balmins, fue el primero que les dijo, pues hay que abrir un hueco para que circule. Él iba vacunando gente, pero hay unos niños enfermos y los ocupaba como vacuna ambulante. Pero Balmins sugirió que los cerros rocosos más grandes de Acapulco se reventaran y es donde está la quebrada ahora. Y ya con eso iban a generar una corriente de aire para evitar que las enfermedades se mantuvieran ahí. Amarrazos, acincelazos le empezaron a dar fuerte a todo esto. Pero la obra, pues, tuvo una pausa de varias décadas, ¿verdad? Porque era pico y pala. Pero la cuestión es que seguían las enfermedades. En 1876, una brecha de 300 metros de longitud se abrió. Ya le había cargado un dinamita y abrieron esta brecha. O sea, vamos a proteger la ecología si eso no es natural. No frieguen, o sea, son ganas de politizar las cosas. Los clavadistas de la quebrada tienen características interesantes. Muchos de ellos son padre, hijo, abuelo que han pasado y han heredado esto. Y es un atractivo turístico que Acapulco necesita, mi amado y querido Acapulco. Necesita esto, la gente quiere ir a ver a los clavadistas de ahí, los van a ver. Viven de la propina de la gente, del acto heroico. Tienen que esperar que la ola esté recogiendo, que parecería loco, porque queda muy cerca de la arena. Y cuando él va cayendo, el agua regresa. Pero es un cálculo que mira que te falla y quedas enterrado de tus patitas haciendo así. Y ahí al lado está la famosa Cueva del Diablo de Acapulco. La Cueva del Diablo dicen que entran y nadie sale. Y no saben por qué. Tengo que confesar también que en Mazatlán tenemos la zona del clavadista y justo enfrente está la Cueva del Diablo. Bueno, esta cueva se abre y ya se la descubren ahí cuando empiezan las dinamitadas. No saben si ya estaba la cueva o es parte del proceso. Pero ojalá que Ernesto Rodríguez, escarón secretario de turismo, les eche una mano porque hay gente que vive de esto. Pero lo más interesante, hay gente que va a ver esto. No sé si sigan teniendo el burro de la Roqueta que emborrachaban con cerveza. A mí se me hacía bien gandalla por el pobre burro. El burro le compraba la cerveza. Mantenía gente, no sé si sigue así. Y todo el mundo dice que es el mismo burro que se ha mantenido por siglos porque con la cerveza se mantiene sano y fuerte. No, hombre, se les ha muerto de cirrosis todo seguro. Pero bueno, Adela Romano Ocampo, presidenta municipal de Acapulco, Guerrero. Ojalá que tú apoyaras a esta gente. Héctor Astudillo, Flores, gobernador de Guerrero. Ojalá que los apoyen. La plataforma, no me sangan los ecologistas con que no, la naturaleza lo dejo así. Mangos, esto no existía. Impreparados. Y esto, esto así, así como lo ven, en una de las puntas rocosas más grandes de Acapulco y la reventaron para que se hiciera la corriente de aire y circulara todo el aire. Voy a investigar si la zona de clavadista también fue fabricada. O ya agarran su piedra así. O si es natural. Sí, no, mira, lo dinamitan, empieza a circular el aire, bajan las infecciones y las enfermedades y alguien algún día dijo, me cae que si me aviento. Así empiezan las cosas, ¿no? La quebrada. Sorpresa. Les encargo eso mañana, prepárenme una piecita ahí nada más de la quebrada. Háganme llegar esto para... Lo vamos a dar a la gente. Y a ver si conseguimos una entrevista allá con la presidenta municipal, a ver si me la consigue Gloria Escalera. A ver si, Gloria, te reciben por allá. Y a Adela Romano Campo, presidenta municipal de Acapulco, a ver qué va a suceder con la quebrada. Es poner una plataforma. Es darle dignidad a esto. Y la plataforma le pueden dar terminado de roca para que parezca tan bien como él. Y si no encuentran quien lo haga, le encargamos a forilleros de TV Azteca que vayan y les hagan un presupuesto de esto y se las dejen que parezca roca. ¿Qué tal? Tu cara de sorpresa cuando te dije que no existía. Sí, porque yo, por ejemplo, que soy de Mazatlán y que tenemos también esta zona y es una roca muy similar, digo, también habrá sido, por esta situación. Esta tiene su razón de ser. Bueno, vamos a la alcaldía de Talpan. La preocupación de incertidumbre también de una pareja, pues está aumentando día a día. No saben el paradero de su hija. Ya han pedido que las cámaras de aquí correspondan nos acompañen y nos digan qué creen que pasó y nos presenten su petición. Jocelyn Valeria, de 14 años de edad, se fue de casa el pasado 1 de julio. Aparentemente, escapó con un compañero de la secundaria llamado Braulio. El último rastro que yo tuve con ella fue el día martes 2 de julio a las 5 de la tarde en la delegación cautelar. De inmediato, la familia presentó una denuncia y levantó la alerta a Amber. Además, lograron contactar a los padres del muchacho. Al comentar el que están bien, se supone que están juntos. Entonces, yo estoy segura que mi hermanita está con este chico. Muchos podrían pensar que se trata de algo normal en la vida de cualquier adolescente. Pero el sábado pasado, una joven se comunicó con ellos a través de redes sociales. El día 6 de julio llegó una niña ahí con nosotros. Aparentesco, ya había sido víctima de este chico. La nena nos habla que justamente cuando cumplen las chicas ocho días con ellos, las mueven de nuestro país, Estados Unidos. Nosotros creemos que nos han dicho que puede ser que esas personas sí a trata de blancas. Nosotros no lo sabemos, no estamos seguros. Yo no sé si esté con gente peligrosa o gente de bien. Este testimonio fue motivo de alarma, por lo que el lunes 8 de julio un agente del Ministerio Público contactó a los padres de Braulio y le solicitó entregar a la menor. Tienen los papás del niño entregar a mi hermanita el día miércoles 10 de este mes. Y si no, pues ni modo, van a proceder como la ley corresponde. En medio de nuestra visita, Elizabeth se enteró de que en redes sociales circulaba una falsa respuesta a la alerta Amber, por lo que fue necesario contactar a la Procuraduría de la Ciudad de México. Entonces, muy probablemente es la persona que está tratando de que no se busque. Entonces, eso es importante para que se haga el rastreo. Aún en espera, la familia lanza este llamado con el objetivo de localizar a la pequeña Yoseli. Por eso nosotros tenemos este contacto, por si la ve gente para que nos apoye. Porque depende de ellos es la vida de mi menor. Cuenta segundos, cuenta minutos. Ya no cuenta mucho tiempo. Y a ti, hija, te pido que si estás viendo que regreses a la casa. Lo pasado, lo pasado y de aquí para adelante. Con imágenes de Claudio Iquigua para quien corresponda, Diego Mendoza. Esto puede ser el inicio de una investigación que tenga resultados muy sorprendentes y la localización de muchas jovencitas menores de edad que de repente desaparecen. En un promedio de 16 años, más o menos desaparecida, 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 desaparecida. Y si aquí tienen ubicado a los personajes, tal vez valdría la pena. Hay un jaloncito, a lo mejor a ese pequeño hilo aparece una hebra y de una hebra viene un gran listón y algo interesante. Lo hacemos llegar con todo gusto hacia la Procuraduría de Justicia en la Ciudad de México en atención a la maestra Juancina Gómez Ramos que es la Procuradora General de Justicia aquí en la ciudad. Historia, ¿verdad? Ahí hay algunas niñas que se podrían seguir de investigación. Las redes sociales son tremendas. El día de hoy en la sala de atención está el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. O sea, está la gente del ISTE. Si presentas todo el nombre así, no, ISTE. El ISTE es mucho más fácil. Así lo presentamos. Hoy en Sala de Atención Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, se encuentra atendiendo sus dudas sobre trámites para trabajador, pensionado, jubilado o derechohabiente a través de la línea AQC 5166-2313. Y están ahí en este momento en la Sala de Atención todo el personal del ISTE. Si usted tiene algún comentario, sugerencia, algo que platicar con la gente del ISTE, usted es trabajador al Servicio del Estado y depende del ISTE, crédito, vivienda, atención médica, una cuestión, hoy está el ISTE, aprovechen. Y gracias al maestro Jorge Torres Góngora, subdirector de Servicios al Público del ISTE, así como a Sergio Ortega y a Daniel Martínez Morales, personal del ISTE para platicarnos sobre estos trámites a los trabajadores y derechohabientes. Comuníquese al 5166-2313. Está el día de hoy aquí. Gracias a Luis Antonio Ramírez, primera titular del ISTE. Gracias por el apoyo, Luis Antonio. Ojalá pronto también te tenga por aquí en el estudio para poder platicar y comentar con la gente de todo lo que se avecina en el ISTE, aquellas cosas que estarán en el ISTE. Hay un grupo de gente que nos ayuda juguetón con juguetón y lleva una tradición militarizada muy interesante. Me refiero al Pentatón Deportivo Militarizado Universitario que está cumpliendo la friolera de 81 años. Marina Emparrera estuvo presente en este evento y nos tiene todos los detalles. Se llevó a cabo la ceremonia del aniversario número 81 del Pentatón Deportivo Militarizado Universitario y además, de manera simultánea, se realizó la reposición de la bandera nacional del Pentatón, misma que fue utilizada desde 1983. El general de división, comandante de la primera región militar, Rogelio Armando Patiño Canchola, en representación del secretario general de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, entregó la bandera de guerra al jefe nacional del Pentatón, Raúl Hernández Padilla. Representa que reitera su compromiso con la patria, la institución, al haber repuesto la bandera nacional que tenía 36 años vigente, ya deteriorada y por reglamento debe ser repuesta y por lo tanto el Pentatón renueva su compromiso de servir y trabajar por México. En el evento estuvieron presentes poco más de 2.500 asistentes, entre ellos, dirigentes del Pentatón de cada uno de los estados de la República. El Pentatón tiene abiertas sus puertas para que los jóvenes se integren en nuestras filas. Queremos tener sangre joven, queremos tener nuevos elementos, queremos buscar el eco con la sociedad mexicana y no hay ningún problema, los requisitos son mínimos para ingresar a nuestras filas. El Pentatón deportivo militarizado universitario se encarga de brindar apoyo al país en momentos críticos, tales como sismos o inundaciones y ayudan en labores de reconstrucción o reforestación, además de fomentar el deporte en la juventud mexicana. Formar parte de esta institución es un orgullo para muchos, por lo que un año más representa un gran compromiso para servir a nuestro país. con imágenes de Fernando Guerrero, Mariana y Parrea, a quien corresponda. Felicidades a todos los integrantes del Pentatón deportivo militarizado universitario y mi reconocimiento por esa actividad y por el apoyo que año con año nos brindan en el juguetón con todos los que están ahí sumados a ellos. A ver, gracias por el comentario. Nos dicen que nadie va a arreglar la quebrada porque ya no está Fonatur y Fonatur era el encargado de arreglar la quebrada. La desaparición Fonatur y los clavadistas que se avientan ahí y se juegan la vida con lo que ganan de los turistas pues es lo que viven. No les podemos pedir a ellos que construyan su plataforma, ¿verdad? A ver, este... Echenme una mano con la Azteca de Acapulco para ver si la presidenta municipal nos regaló una charlita con ella para que lo entrevisten los muchachos de Acapulco. No sería bueno invitar a los empresarios porque al final de cuentas lo que necesitan los hoteleros, restauranteros y los prestadores de servicios en un puerto es que la gente vaya a tu hotel, a tus restaurantes, pero ¿por qué van a venir a ellos? Hay restaurantes y hoteles en todos lados. Debe haber algo ahí, ¿no? Por ejemplo, la Virgen del Fondo de Cristal, que es otra de las tradiciones, la saca un grupo de buzos encargados año con año de determinado tiempo, la sacan, la limpian, es una ceremonia volver a depositarla en el fondo y hacer todo esto. Pero no sé si tengan los fondos para poner la plataforma y además construir una plataforma a la altura de esto son 45 metros de altura. Si andas jugando al albañil, ¿no? ¿45 metros se avientan? ¿Desde ahí? No, ¿y no hay nadie quien lo apoye eso? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Tú los vas a apoyar? Yo apoyo a mi México, yo voy y la pongo, ¿cuál es el problema? Si tienes cara de trabajar en la tele te va a costar varios millones de dólares. ¿Sí? Entonces vamos a pensarlo bien, vamos a pensarlo bien. Sí, porque siempre piensan que aquí sobra la lana, no saben que somos asalariados, pero sí, a trabajar en la tele le cuesta el doble, ¿no, compadre? Pero bueno. ¿Y tú qué? ¿Quién te invitó a saludar? Ah, ojalá, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Ibas a chulear a calle? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo y otros más, ¿eh, de aquí de la tarde? Uy, no tienes una idea. No, te voy a imprimir todos los comentarios que te llegan y te voy a hacer un libro empastado y toda la onda, que exactamente porque dicen que te ves exageradamente guapa, ¿a qué se debe? No sabemos a qué se debe. Yo sí sé a qué se debe. Pero espera, ¿a qué se debe? A Suburbia. Suburbia siempre me consiente con los mejores looks, como el día de hoy, entonces muchísimas gracias. Estás como maleta antigua de viaje que lleva miles de etiquetas como de los países visitados. Pues sí, ¿no? Todos los lugares que no voy a visitar este verano. Bueno, pero oye, el ofrecimiento que te acaba de hacer, el urbano, está padrísimo. Te va a imprimir todos los comentarios, te los va a encuadernar, empastar y te los va a entregar. ¿Cuándo? Oh, un día de estos, ¿no? O sea, no dije cuándo, un día de estos. O sea, ¿estás en campaña política? No, no, no. Por ejemplo, diciembre que uno está medio de caidón y que te pongas a leer todos tus comentarios y diré, ¡ay, qué guay! Lo espero. Ya, ponte a trabajar urbano. Bueno, si usted quiere contactar a Urbano, marquera al 5510-786035. 5510-786035. Y le mando la fotografía de la calle más fregada de México. Todo mundo dice que vive en la calle más fregada de México, pero venga, que hay que mandar una fotografía para ponerla al concurso de cuál es la calle más fregada de México. Iniciamos. Y no solamente recibo los mensajes de Carla, también las imágenes, por favor. No, las imágenes son las importantes porque ahí queremos ver la calle más fregada de México. Y si nos dice cuánto tiempo lleva así, pues está padre, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la calle más fregada de México? Dicen que es la calle Aluminio. Ah, la de aquí no, ¿eh? La de aquí no, porque acabo de ir y estaba bonita. Calle Aluminio, Colonia Minerales. En la Colonia Minerales del sur. Del sur. Municipio de Puebla, Puebla. Vea. Esto es en Puebla. La calle es la del pastito o lo de arriba. Cualquiera de las dos sería la que está fregada. Es como un acueducto raro, ¿no? Pues si la calle, la colonia es la Minerales, es esto, la colonia Minerales del sur, la calle es Aluminio, pues a lo mejor no es calle y es un principio de mina. Podríamos dejarlo así. Pero la gente dice que es calle, entonces hay que pedir directamente a Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, Puebla, pues que le eche un ojito porque tu gente hoy te pone en la lista de cuál es la calle más fregada de México. Les falta visión, señor. Yo le inundaba ese canal, metía dos chinampas, una trajinera y volvía a eso un lado turístico. Tú hasta que seas presidente municipal de Catepec haces todo eso. Por ahora esto es Puebla y ojalá que le dé una vuelta por ahí Claudia Rivera Vivanco. Vamos a la calle más fregada de México, 50 y... No, habla uno y otro, no, a los dos al mismo tiempo, si no estamos como menoricos en el camión. Me callo. Entre el chofi se puede subir, arriba las manos hijos de la Guayama y el chofer que dice atrás del lugar, pues nadie entiende. Y el bajan. ¿Mande? Y el bajan. Bajan, pásale al chofi, ¿me entiendes? Ahí se nota el ejemplo de que no podemos hablar a todos al mismo tiempo. Ahorita que puse ese ejemplo, un día se subió un gandalla y gritó lo mismo y dice después, eso es lo que yo antes decía, ahora vengo pidiendo una cooperación, pero yo me sentía a desmayarme así de... Pues si el gandalla se sigue con la broma un día le van a romper los hijos, pero bueno. Yo creo que sí, pero vamos con la que... 5510-786035. La que sigue es la calle Miguel Hidalgo en Tullegualco, alcaldía Solchimilco aquí en la Ciudad de México. Vamos a verla. Una calle que se ve que en un tiempo por aquí caminaron marqueses, marquesas, reyes y princesas cuando estaba coqueta, pero ahorita ya no había mantenimiento y ya se la está cargando el payaso. Y así está toda la ciudad por todos lados. Hoy por la mañana te voy a mandar a grabar uno, me tuve que hacer un retorno, había tráfico, nos fuimos a subir aquí a... Santa Teresa. Ya después te digo si no voy a hacer comercial. ¿Qué? Pero este... ¿Qué? Pero hay una mina ahí tremenda que se ha hecho y al fondo ¿qué crees que hay en esa mina? ¿Qué hay? ¿Coladeras? Ah, la van aventando. No, se sumió la coladera, burro. Ah, ok. José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco, esta calle nos la han enviado toda la gente de Xochimilco que vive en ella y nos dicen hoy queremos participar en la calle más fregada de México, una calle en el olvido de esas de... Ya, 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 sí llegas, ¿no? Sí llegas a tu casa. José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco. Vamos con la que sigue. ¿Cuál es la calle más fregada de México? Es la calle 12 de octubre de la colonia Xochimilco, parte alta en el municipio de Chimalhuacán en el Estado de México. A ver, ay, Colón, la viera, se cae de espaldas. Sí, mire. ¿Cuál es la calle más fregada de México? Es la calle 12 de octubre en Xochimilco, parte alta de Chimalhuacán en el Estado de México y Jesús Torrentino Román Bojor, que es presidente municipal de Chimalhuacán, hoy se está enterando porque sus vecinos, quienes lo colocaron en esa posición con el botón, le dijeron mi calle no la has arreglado, nos dijiste que iba a haber vialidades y hemos decidido mandarte al concurso de cuál, ¿cuál es la calle más fregada de México? Oigan, esta está queriendo ser la ganadora del día de hoy. Tiene como un acueducto ahí, mire, vea, es una obra también. Un acueducto, puede ser un drenaje al aire libre o el agua agarra su camino y a eso cada canalito cuando llueve. Pues ahí están las calles más fregadas de México. Mande fotos y la ubicación exacta de esto. Díganos cuánto tiempo lleva ahí. ¿Cómo la ve? Tenemos varias, tenemos una de 25 años, va ganando, no, una de 32. Así que mándame la fecha a ver cuánto tiempo, a ver quién gana. Hay algunas que llevan toda la vida así, desde que nacieron, desde la época de la colonia, pero ya no está ni cortés para reclamarle, pero bueno, ¿qué pasó que allí? Pues vamos con la información que le preparamos al público televidente y ponga mucha atención. Un libro en ocasiones, bueno, pues es la ventana para conocer nuevas culturas y partes del mundo, incluso para rehabilitar a quienes se encuentran en los reclusorios. Presta atención a lo que nos preparó mi compañero Rubén Monroy. A Quien Corresponda y Juguetón continúan realizando alianzas y en esta ocasión una importante empresa editorial se suma a nuestras causas. Se trata de Penguin Random House. A principios de este año nos vinculamos finalmente con Juguetón, felices de poder participar con Juguetón en la entrega de libros a niños de escasos recursos. Sabe que leer un libro es realizar un viaje maravilloso. Un niño que todavía no tiene probablemente ningún prejuicio con nada, recibe un libro y el libro le abre la ventana al mundo. El apoyo de esta empresa editorial también está dirigido a otras campañas. A mí me encanta la iniciativa que tienen de ayudar a las personas mayores que estén en asilos, que no tengan muchos recursos y esto se aplica también para los reclusorios. Nosotros desde hace tiempo estamos convencidos que una manera de rehabilitar y de ayudar a la población que está tras las rejas es con los libros. Es por eso que confirma el compromiso de seguir apoyando. Esperamos poder seguir contribuyendo de la mano con ustedes en estas iniciativas. Para quien corresponda, Rubén Monró. Un aliado más para quien corresponda, jefe, eso nos pone muy contentos, entonces seguimos sumando a este gran equipo que es a quien corresponda este tipo de aliados. Pues vaya un abrazo y agradecimiento de Benjamín Sabina Asada, Roberto Banchic, director general de Penguin Random House en México. Gracias por sumarte con nosotros. La instrucción se está cumpliendo, busquemos a aquellos mexicanos, empresas particulares, asociaciones que quieren hacer algo por México y juntos busquemos quien lo necesita. Si lo encontramos, un mexicano va a estar sonriendo. Y esto, estaba viendo las imágenes cuando llegamos a las casas hogar, a los asilos, a los asilos principalmente y regalamos libros. La emoción. Bueno, la emoción, pero además así los reciben. Reciben el libro, ven que les tocó, ven al de al lado y cuando acabe lo cambian. Lo cambiamos, exacto. Maravilloso. Y el regalar, imagínate, en una casa de retiro de unos viejillos, regalas tú 50 libros, diferentes. ¿Sabes cuántos días van a pasarla bien esos viejitos leyendo porque van a intercambiar los libros? Y lo que va a generar que entre ellos platiquen de algo. Roberto, Banchi, gracias, gracias, muy amable, gracias, felicidades y una buena. Bueno, vamos a una pausa, vuelvo de inmediato. Ya están invitando que te voy a echar un clavado a la quebrada, sí son 45 metros y que vayas a probar lo que es una gran emoción. ¿Pero yo aventarme o ya nada más ir a ver? No, 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 que te avientes. Ellos estaban así, ¿en qué momento te puedes aventar? Señor, yo ya soy grande. No creo que sea buena idea. Yo ya soy grande, ¿me podría aventar así de? Sí, claro. No, ni así está fácil, ¿eh? ¿No? No, 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 es que te avientas así, empiezas a rasparte la espaldita, las piedras, la nuca y todo, tienes que separarte de la plataforma. Practiquemos, haga de cuenta que yo voy a estar así, ¿no? En mi quebrada. Estiro patita, ¿no? Piecito y me aviento. Y entonces las piedras van a ir raspándote la espalda, las pompas, la nuca y a lo mejor hasta se te compone la máquina de pensar. Fíjate, si ahí te dolió en tu banquita. Yo creo que los que nos están invitando tienen una técnica padrísima en la quebrada. Van a estar viendo la ola en el momento adecuado donde ellos harían así, y listo. ¿Québrada de cabeza es la que me voy a dar? No, 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 sí sale. ¿Sí salgo? Sí creo, ¿no? ¿En una pieza? No hay imposibles. ¿Me pongo gasco? Motívate, no hay imposibles. Bueno, ya te invitaron. Que sí, que te vayas a probar lo que sí son 45 metros. Un espectáculo. Es más, yo voy contigo, te acompaño. Va, va, va. Yo te grabo. Que si ponen la plataforma, que si también pedimos a las autoridades y al público que ayuden porque la forma del agua que pega ahí la llena de basura y que es peligroso para ellos también. Vamos a la alcaldía de Iztapalapa. Un supuesto mal diagnóstico está ocasionando severos problemas de salud a un hombre. Brenda Cervantes nos tiene los detalles. Las secuelas de un mal diagnóstico médico han cambiado por completo la vida y salud de don José Luis. Estuve al borde de la muerte por una negligencia médica y me diagnosticaron gastritis y después tres tumores en el hígado de lo cual ninguno fue real de los padecimientos. Al paso de siete años recuerda que los fuertes dolores de estómago lo llevaron a buscar la clínica más cercana a su domicilio. Fui atendido en un hospital que se llama Los Reyes SADCB de lo cual me diagnosticaron otros padecimientos que no eran a los que realmente yo tenía. Explica que después de tres días de haber estado hospitalizado personal de la clínica decidió echarlo a la calle al ver que su salud empeoraba por lo que de inmediato acudió a otra unidad médica. En el hospital regional de Luis Zaragoza me atendieron de peritonitis nivel 4 la más alta que hay. Desde entonces he tenido cinco cirugías. Desde 2012 inició un proceso en contra de la clínica Los Reyes SADCB a pesar de tener el fallo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para proceder civil o penalmente no hay una respuesta hasta la fecha. Estoy solicitando una indemnización. Don José Luis aún sufre las secuelas de aquella mala práctica médica. Y ahorita es el tumor que está pegado al riñón a base de que quedó una infección que en ese momento de mi cirugía no la detectaron y fue creciendo y fue creciendo. Pide justicia así como la suspensión de actividades de la clínica con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda Brenda Cervantes. Con la petición directa la maestra Ernestina Godoy Ramos ella es la Procuradora General de Justicia aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos adelante. Tengo invitada en el estudio y es una mujer a la que yo menciono mucho en el programa y le doy una guerra para que le cuento. Si me va a reclamar algo hoy con toda confianza lo puede hacer. Está con nosotros Patricia Bresanchondo titular de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Vamos a presentarla así. Hoy en el estudio nos acompaña Patricia Ruiz Anchondo titular de la Procuraduría Social de la Ciudad de México para hablarnos sobre problemas condominales. Ya estamos aquí de regreso y te doy la más cordial bienvenida. Te voy a tutear porque como te doy guerra y con alguien que te haga guerra pues para que nos hablamos de usted. ¿Cómo estás Pati? Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Esta es tu casa y tienes uno de los retos de la ciudad más importante. Sí. Porque eres la que me va a enseñar a vivir cuando logré el sueño de mi vida comprar mi casa en condominio. Es como llegamos muchos mexicanos a vivir en condominios pero de repente vengo de rentar vengo de vivir con los papás y de repente ya compro logro mi sueño porque la gente suena con eso y no sabemos vivir en condominio. Con tener su vivienda por supuesto. Cuánta gente pedimos la presencia de la Procuraduría Social porque de repente un señor se levantó en la mañana y dijo qué lindo jardincito y se lo apropia pero si eso no es suyo. Así es. O se abre una cochera o decide que se siente apretado y a ver crece su casa. Así es. En la torre. ¿Cómo estás? Así es. Cuéntame esto que te digo todo te suena familiar ¿verdad? Pues son problemas muy comunes que se viven en los condominios. La invasión de áreas comunes es una de las cuestiones más difíciles porque se están apropiando de lo que le corresponde a todos. Al grupo. A todo el edificio le corresponden sus áreas comunes. A toda la unidad habitacional le corresponden sus áreas comunes. Ahí estamos viendo algunas de estas imágenes. Y se apropian y es un abuso al final de cuentas es un abuso espantoso. De manera abusiva. Sí. Porque el que vive en condominio debe saber que sí es dueño de la propiedad de la puerta donde usted entra a su casa para adentro es suyo. Pero afuera comparte la propiedad de la escalera los estacionamientos en caso de tenerlo y a lo que conocemos como zonas comunes. Oiga, la azotea yo no tengo por qué permeabilizarla. Yo estoy en el primer piso a mirar un sorbete del cuarto que se le mete el agua. Así es. También la azotea cuando las azoteas son áreas comunes. Las escaleras son áreas comunes. Pero por qué si usted hay en la planta baja para que pago eso si no ocupe eso. Los cubos de luz son áreas comunes y es muy común que los condóminos le pongan un techito y ya se extienden en los cubos de luz. Cuando con eso se están provocando también un problema a ellos. problemas de humedad de disminución de la luz al interior de la vivienda provocando problemas de salud. Claro. A ver, se queja la gente contigo. Aparece la Procuraduría Social. Me imagino que toparas tú en unas juntas tus representantes que llegan a un condominio donde la gente cree tener la razón porque se le hace muy bueno que ese espacio nadie le está ocupando porque yo no lo ocupo. Se logra arreglar esto y la gente acaba entendiendo. Mira, es una labor muy difícil la verdad porque todo el mundo quiere tener la razón. Claro. Has dicho la frase que origina el problema. Yo tengo razón y quiero salirme con mi razón. Claro. Entonces, me enfrento con mis vecinos en lugar de informarme y de tratar de llegar a acuerdos con ellos. Le tengo aquí las grabaciones de los señores que dicen están molestos porque mi casa da hacia el jardín y la agarré y ustedes están cerdos porque no tienen jardín. No, pero si era de todos, cochinón. Bueno, sí, el jardín es de todos. Acabamos de hacer un recorrido por la unidad habitacional Xochinahuac en Azcapotzalco. Es una unidad vieja. Es una unidad vieja. O sea, ya se puede entender que la gente ha aprendido desde hace muchos años a vivir. Bueno, la invasión de áreas comunes es el pan nuestro de cada día. Es increíble. Es edificios, edificios, edificios y los pequeños espacios donde se pueden poner jueguitos para los niños, jardines, para el esparcimiento. De pronto, un vecino dijo, no, la mitad de este jardín es mía. Así como lo acabas todo de señalar. Es mía. Y se apropió hasta de las luminarias que había puesto la alcaldía. de mi ventana a dar jardín. El jardín es mío. Sí, es una mentalidad que se tiene que cambiar. Y mira, yo digo que es como infringir el reglamento de tránsito. ¿Qué pasa? O sea, aunque no lo conozcas, punto. O sea, se te añade ahora con las fotos cívicas o te multan o tienes tus puntos negativos. Hay una consecuencia a un acto. Hay una consecuencia. Y yo creo que en el caso de los condominios, los condominios lo deben asumir así. O sea, que todo mundo sepa que si se invade un área común es como pasarse en rojo en un semáforo. Que si se invade esa área, como que si no se paga cuotas de mantenimiento. Me estás metiendo al tema que sí o con él porque dices, bueno, pero para cerrar un poquitito este, cuando alguien invade una zona, tú apareces, ¿tienes las facultades para hacer que se retire la invasión de esa zona común? Mira, lo estamos checando en la ley de la Procuraduría Social. Nos estamos dando un poquito más de facultades. Porque estás muy atada de manos para ciertas cosas donde podías actuar tú. Así es. No recurrir a otra autoridad para que venga la otra autoridad a decirle que dijo esta autoridad que por favor lo haga. Bueno, sirve el procedimiento de aplicación de sanciones. En este caso, sirve para que nosotros pidamos la intervención de la alcaldía y que la alcaldía levante, retire la invasión. Que retire la rejita que está... Cuando bien nos va porque aquí se ha aventado dos pisos. Sí, bueno, eso ya son construcciones totalmente irregulares. Y en este caso, el procedimiento de aplicación de sanciones que nosotros imponemos pues no soluciona el problema porque únicamente se le multa al infractor. Nada más es un dolor de la cartera. Hasta por 25 mil pesos, pero se quedan con su construcción ahí. Entonces, Uy, no, va a sentir que pagó derechos para comprarla. Sí. Entonces, el procedimiento de aplicación de sanciones en los conflictos vecinales, yo considero que no debería de ser lo más importante, sino más bien tratar de llegar a acuerdos. el procedimiento del arbitraje, por ejemplo. ¿Qué es la principal función que tú tienes? ¿No llega entre vecinos a ver, a ver? Amigable composición. Así se hacen las cosas. Sí, pero se ha estado dejando a salvo los derechos. No, no quiero llegar a acuerdo contigo porque tú eres el vecino y yo soy la que tengo razón y tú estás equivocado. Entonces, no llego a acuerdo contigo aunque intervenga la Procuraduría. Entonces, ¿qué hace la Procuraduría? Deja a salvo los derechos para que se vayan a los tribunales. Ahora nosotros queremos... Tú eres la primera instancia para arreglar las cosas como caballeros y damas y que no llegues a una bronca superior porque ya pasando a otra instancia ya se judicializa, ya entran procesos más serios. Procesos muy serios que también tampoco ayudan a mejorar la convivencia. La gente que se pelea en un edificio de estos, piénselo, para usted que vive ahí, compra un condominio usted, saca un crédito para 20 años y se pelea con su vecino que está igual que usted con su crédito y todo, el primer año. Te faltan 19 años de convivir con quien aborrecen y lo aborrecen. Tienes toda la razón. ¿Para qué? Un pleto tan largo. No me fringues. Estás diciendo una cosa... Y además, cuenta con puertas. Y además que yo se los digo, o sea, tú podrías ser procurador social. Paso, gracias. Te entiendes muy bien. No, no, no. Tenemos a Patricia, está muy bien en el puesto. ¿O no? Tranquila, que mira que tengo aquí otro foro con más broncas ahora. Más vistas. No, pero no sabes la cantidad de problemas. No lo sé. Y yo los atiendo en mi oficina porque la gente, todo el mundo quiere hablar conmigo. Claro, porque si no no lo solucionaba. Y tengo así de solicitud. Por eso te presenté como te presenté. Soy tu dolor de cabeza porque te hago llegar todos los casos de la gente con cosas que yo sé la respuesta, pero se los tiene que decir la autoridad. No, pero ayúdame a difundir. No, no, no. O sea, tú tienes un excelente instrumento para que me ayudes a difundir los valores de la convivencia, la tolerancia entre vecinos, el respeto, la cooperación y la participación. A ver, vamos a una cosa. Muy importante. Mauricio, Samia, organízame un día, búsqueme un día en el calendario de oficinas de gobierno que nos atienden y viene directo al público o a la Procuraduría Social de la Ciudad de México que vengan los funcionarios a atender la llamada directo y escuchen a la gente y la gente empieza a tener una orientación. Vamos a empezar con ello, pero en caliente con ello. Sí, claro. Oye, y traigo otro tema. Sí. La cuota. Es que se me encanta cuando entrevisto a la gente. ¿Usted compró el condominio? Sí, es mío. Muy bien. Pero hay que pagar una cuota de... No, 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 no. Mi casa está en orden. Que mis vecinos sean unos cochinos, no. La escalera, las cocheras, los espacios, las OTE... El respeto a los accesos. Y hay que pagar una cuota para que esto se mantenga. Se llama mantenimiento. Yo ya compré mi condominio y ahí no dice. Y la tomorra, ¿cómo se hace entender eso? Y el que no paga, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahora estamos promoviendo los reglamentos que las constructoras ya incluyan en la escritura donde otorgan la propiedad a los condominios. Ah, ok. O sea, tú ya compras y ya traes tu... Que se incluya el reglamento del condominio para que la gente sepa ya de inicio de sus obligaciones y derechos. No sean sorpresas en lo que se conforma como condominio. Eso lo estamos promoviendo con la iniciativa privada y también a través de los organismos públicos que construyen vivienda. El mito y la leyenda o la realidad. Yo no pago la cuota y me pueden quitar mi propiedad un día. Sí, si te la pueden quitar. O sea, llegamos a ese grado. Sí. Si vas a un juicio en un tribunal, el juez puede decir que esa vivienda pasa a ser propiedad del condominio porque nunca pagó. Para liquidar los adeudos que tiene. Exacto. O sea, que si usted deja de pagar la cuota esa de que no, 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 yo no pago, que paguen nosotros y se vuelve conchudo. ¿En cuánto tiempo pueden demandarte? ¿Es decisión del grupo de condominios? Es decisión de la administración. Ok. O sea, este juicio lo tiene que llevar una administración, no lo puede llevar un condómino contra otro condómino. Tiene que ser el grupo de condóminos con el presidente de condóminos que han elegido ellos. Sí, con el administrador que fue electo en una asamblea legal que cumplió todos los requisitos y nosotros checamos que efectivamente esos requisitos se hayan cumplido. Entonces, la persona va primero a la Procuraduría Social a tratar de conciliar. Si no concilia, si no paga y si no se presenta porque a veces ni se presentan a las audiencias, entonces ya los orientamos para que acudan a los tribunales. Pero lo más importante es siempre tratar de resolver el problema por las buenas. Esta parte la entiendo de ti y es tu personalidad que siempre has querido la conciliación entre las dos partes que se entiendan y bajo la teoría de que vas a vivir toda la vida al lado de ellos. Sí, y además es tu patrimonio. Cuando tú compras un departamento o una casa, la compras con la idea de heredársela a tus hijos. Mira, hay gente que no acaba de entender esta parte. quien compra una propiedad, en México el promedio de compra de propiedades para vivir es el que llega a comprarla. Es el promedio más general de todos. La que compras es la de siempre. Es raro el que se da lujos de varias o le cambió la vida y pudo comprar otra, pero lo normal es que compren una y es para siempre. Y como dice Patricia, pues el plan es la voy a heredar. Imagínese que se pelea desde el día uno que llega ahí con su vecino. El primer mes ya no pagó la cuota. Y entonces matamos lo que era un rumor y un mito. Es una realidad. Usted no paga la cuota, se puede ir a juicio los condóminos con el administrador electo en una junta oficial y bien hechas las cosas, una asamblea real. Se presentan ante la Procuraduría Social para conciliar. Si usted no se presenta, el que debe las cuotas no se presenta, la Procuraduría Social les va a abrir la puerta para entender cuál es el siguiente camino y un día me lo andan desalojando de su casa y no hay defensa porque tiene que pagar al condominio lo que debe. Para aquellos vecinitos que se pasan de lisos. Así es. Oye, Pati, tengo el tiempo sobre nosotros. Sí. Bueno, hasta luego, Nos volvemos a ver. Claro, cuando gustes. Estoy a tus órdenes y ayúdame a difundir la cultura condominal. El día que traigas a tus muchachos que van a atender las líneas telefónicas, te vienes tú. En dos semanas tenemos un espacio. En dos semanas nos vemos de nuevo. Te vienes de nuevo a cuenta, te vienes con tus muchachos y vamos platicando más a fondo algunos temas de esto, historias reales que suceden en los condominios. Sí. ¿Te parece bien? Sí. Y otra de las facultades que tenemos es la atención de la queja por la mala prestación de los servicios públicos en la ciudad. Ese es el tema que íbamos a abrir la próxima, pero si usted hay algo que no le conviene dentro de la ciudad y siente que no está bien atendido, también la Procuraduría Social. Mauricio, les encargo una pieza antes de dos semanas para presentar a la Procuraduría Social cuando se alcanza, porque nos detenemos mucho en la parte del condomino porque es un dolor de cabeza y muy grande. No, porque es una realidad contundente. Pero hay otras cosas que también deben saber de las atribuciones que tiene esto. Así es. Te agradezco mucho. Hasta luego nada más. Pati, es un placer tenerte aquí. Hasta luego y gracias. Gracias por la invitación. Patricia Ruiz Sanchondo, titular de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Le agradecido soy yo, la nombre del público que has recibido y todos los casos que te enviamos. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos inmediato. No se vayan. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. Nos damos mil gracias a nuestro equipo que hace posible este espacio. Gracias por ayudarnos a cambiarlo de la vida a algo mexicano. Gracias Calle, gracias a su hermano, pero principalmente a usted que amablemente nos sigue día a día y se suman las diferentes historias que ofertamos aquí en el programa. Soy Jorge Garralda y a nombre de todo este equipo, gracias y un consejo. ¿Sabe qué? No se dejen. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.